El gobierno de México, el actual, es el mayor usuario en el mundo del programa de espionaje más conocido, de Pegasus, que utiliza no sólo en contra de delincuentes, no sólo en contra de criminales, sino en contra de defensores de derechos humanos, de opositores, de periodistas, de activistas. Así lo confirma una investigación publicada hoy por el diario estadounidense de New York Times, que revela con documentos y testimonios cómo México se convirtió en el cliente más activo del sistema Pegasus, a pesar de que el presidente López Obrador prometió dejar de usarlo desde que asumió el cargo en 2018. De acuerdo con esta investigación, en marzo del 2011, aún en la administración de Felipe Calderón, ejecutivos israelíes de la empresa creadora del programa se reunieron en un club de striptease en la Ciudad de México con un general del ejército encargado de supervisar las negociaciones. Ese día se concretó la compraventa y los ejecutivos regresaron a Israel para preparar el contrato. Dos meses después, el 25 de mayo, representantes de la empresa regresaron a México para hacer una demostración del programa a algunas de las personas entonces más poderosas del país, entre ellas el presidente Felipe Calderón, según contó el Times, Miguel Ángel Sosa, su ex vocero. La presentación se realizó en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí les entregaron, para hacer las pruebas, un Blackberry a los altos mandos y mientras lo utilizaban, una pantalla mostraba los datos que iban siendo extraídos sin que el usuario se diera cuenta. Para entonces el trato estaba cerrado. En septiembre se instaló la primera máquina de Pegasus en México en el Centro Militar de Inteligencia, donde capacitaron a soldados y oficiales para operarlo. El programa sí fue usado durante el sexenio de Felipe Calderón, sí, lo sabemos. Fue utilizado para espiar durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo sabemos. Y a pesar del compromiso de no usarlo, se siguieron infectando teléfonos durante este sexenio. Este sexenio, el del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tan se siguió usando que el espionaje más reciente fue el año pasado, de junio, julio, septiembre, cuando el Ejército Mexicano intervino los celulares de dos defensores de derechos humanos del Centro de Derechos, Miguel Agustín Projuárez, de Santiago Aguirre, su director, y de María Luisa Aguilar Rodríguez, coordinadora del área internacional. Ambos fueron alertados del hackeo gracias a notificaciones que envió Apple a sus correos electrónicos y a través de mensajes, donde les advertía a las víctimas que sus equipos habían sufrido una intermisión ilegal por atacantes patrocinados por el Estado. El Ejército en este gobierno espía. Ahí están las pruebas, los documentos. No hay manera, no hay cómo negarlo. ¿Lo sabe o no el presidente? En algún momento lo sabremos, aunque hasta hoy insisten que se trata de labores de inteligencia. Labores de inteligencia que no explican el por qué se intervienen teléfonos de ciudadanos sin el permiso de un juez, como sucedió también durante este sexenio con el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos, el periodista Ricardo Rafael, y otro periodista más que prefirió guardar su identidad, un periodista de animal político. Según el reportaje del New York Times, basado en entrevistas, documentos y pruebas forenses a teléfonos hackeados, México no solo fue el primer cliente de Pegasus, sino que se convirtió también en el usuario más prolífico del programa espía más conocido en el mundo.